Y ahora sí, ¡que se oiga la voz! Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para el plan, que ya se le muere de hambre el becerro Gavilán. Le dirás al caporal, que se venga por la orilla Que la puerta del corral, tenga lista la vaquilla Y se vinieron primo, puerta, puerta, puerta Ya nomás, ya nomás, zapatellele, zapatellele mija Y échale agua a la pista compadre que se levantó la polvadera Abre, 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 abre Eso, eso compadre y dice La vaca era colorada y el becerrito era moro La vaca era colorada y el becerrito era moro Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro Ay, pa toro que ya va Ya lo laced, ya lo amarré Ya lo pielé, ya lo tumbé Yo se lo eché, ya lo cerré Ya lo monté, lo capoteé Yo se lo eché, eso no sé Ay, si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea Toma, 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 torito, toma Torito de la barranca Si quieres comer salite Torito vinca las trancas A pa toro que ya viene A pa toro que ya va Mi pensamiento va y viene Mi pecho con gusto se halla Lo habito en un jacalito Por grande la muralla Y así lo bailan en Zacatecas En el flor que me sale a canes musical Y así lo bailan en Zacatecas 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 Y así lo bailan en Zacatecas